Bueno, si estás viendo esto, quizás venís del martes pasado Y es Que dijimos que íbamos a reaccionar a algo de jueves Que el jueves random iba a ser de cancer病 Bienvenido, y si no, bienvenido también Seguimos comiendo palomitas porque es el mismo día de grabación Estoy con la misma ropa porque es el mismo día de grabación Y tengo la misma chomba porque estoy vestido igual que eso Lo mismo que dijo Flor ¿Vamos a la reacción? Sí Ajá Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo andan? Hola mis amiguitos, bienvenidos a una nueva materacción Bienvenidos a un nuevo jueves random Jueves random de Cancerbero el día de hoy Chichín, chichín Porque sí Pero para, Cancerbero y freestyle Sí, claro Bueno, obviamente Cancerbero hizo freestyle Y con el actual capo de la vida Actual y viejo y El renoso viejo de Toque Uy, el viejo viejo de Toque Eso es una leyenda Eso, eso, eso Bueno, de Toque De Toque, bueno yo estoy suscripto al canal de De Toque Y me salió la notificación De el día de que conoció Cancerbero Bueno, contó una anécdota En su programa Debate Qué lindo De De Toque Debate El programa Y bueno, vamos a ver qué onda No sé cuánta gente habrá visto Esta anécdota Es nueva, nueva Tiene, bueno El jueves, una semana tendrá Así que Sí, me encanta cuando hablan de Cancerbero Anécdotas siempre lo pedimos, ¿no? Pedimos anécdotas de Cancerbero Tenemos nuestra sección En un momento le hicimos de anécdotas de Cancerbero Que nos la mandaron Sí, le dieron un montón de veces Que mandaron anécdotas y todo Así que bueno Nos pueden mandar Volvemos Nos pueden mandar Si quieren que retomemos la sección Anécdotas de Cancerbero Coméntenlo En principio vamos a reaccionar a esto A ver qué contó de Toque Qué contó de Toque Vamos a verlo Vamos ¿De esto pudiste conocer a Cancerbero? Sí Sí, tuve una sensación El mismo día lo odié y lo amé ¿Por qué? Sí, voy a decir la verdad Lo odié y lo amé el día que lo conocí ¿Por qué? Me pasó esto Anécdota Perfecto Hermoso Yo vuelvo de Europa Sintiéndome la mera verga Como dicen en México Sintiéndome el peor abago del barrio ¿Entendés? Argentina campeón mundial Exacto Vuelvo a España Todo re piola Era yo ¿Entendés? Vuelvo en una Me contratan para telonearlo a Cancerbero en A.B. Road de Mar del Plata Bueno, no sé si vos Pero vos Yo fui, yo fui Seguros Con vos fuiste con Batalla de Mente Vos fuiste con Batalla de Mente Fuiste con la de GoFest Y la FMS Y la FMS En A.B. Road Bueno ¿Viste el camarín de A.B. Road? Que está abajo Sí Al izquierdo Yo llego temprano Tenía que telonearlo a Cancerbero Me tiro en el camarín ahí Con el Nietzsche Que era el que me hacía las segundas voces Estamos ahí todo chill Copeteando algo Esperando la hora para salir Viene el productor del evento Y me dice Deto, tenés que dejar el camarín Me dice Le digo ¿Cómo dejar el camarín? Le digo ¿Qué? André que vaya Yo venía de Europa Me sentía bien piola De hecho Estaba bien piola Sí, bueno Estaba bien, ¿entendés? Me dice No, no Tenés que dejar el camarín Porque a Cancerbero No le gusta compartir el camarín Entonces en ese momento Oye, este se viene a hacer la estrella El gato este No sé qué Pol posta, la literal, eh O sea, literal Este Gil se viene a hacer acá el piola, boludo Bueno Nada Tuve que dejar el camarín Me fui a un beef Que había Y desde ahí Salí a hacer el show Nunca volví a entrar al camarín Nunca volví a entrar al camarín Mirá Cuando salgo a hacer el show La gente ni cabida Toda la gente que había ahí Lo fue a ver a Cancerbero Yo valía verga Estaba ahí de relleno Me di cuenta Que no era cuando yo iba a hacer Un show mío, ¿entendés? Tipo, me llevaron de telonero Me pagaron Todo correcto Pero en el momento Me dijeron del camarín Para allá Listo Bueno Enojado No No le dije nada al chabón Obviamente, nada Pero bueno En ese momento lo odié ¿Está bien? Fui, hice mi show Me di cuenta que la gente Claramente no me había venido a ver a mí Estaban todos como en una Diciendo Uy, que bajen al ganso este ¿Entendés? Tipo, que está cantando este bobo ¿Entendés? Cualquier cosa Ahora estaba con el disco del 2013 Pero bueno Vigueda rota Exacto A pesar de que la gente no estaba Le metimos Termino a nuestro show ¿Ese era de toque? Sí, señor Ahí está, mirá Ay, qué divertido Exacto Ahí está el de toque Es que lo conozco así Entonces Me parece muy gracioso Era muy bebé Muy gracioso Sí, sí Qué divertido A pesar de que la gente no estaba Le metimos Termino a nuestro show Tiene el show de Cancerbero El show de Cancerbero Ahora no me acuerdo El número exacto Pero ponele que eran 60 canciones Para El DJ tenía un micrófono Y le dice Hermano Los tracks Las pistas que vas a cantar No están enumeradas Le dice Y son como 70 Le dice el show 40 temas por lo menos El DJ le dice Son como 50 temas Y si no están enumerados Pon el que quieras Me los acuerdo todos Le dice Y yo desde ahí Viendo toda la secuencia Me quedo como O sea No tiene el show Armado No tiene el show armado Claro Tiró 60 pistas En un pendrive Sin enumerar Y le dijo Ponela que quieras Ponela que quieras Le dijo Y el DJ le dice Que era un DJ Que no era el DJ Era el DJ del evento Entendés Le dice Pero no Pero no están enumeradas Tipo Ponelas como quieras Que me las Claro Y el chabón En un momento Le tira la primera pista El chabón Toca el primer tema Toca el segundo tema Toca el tercer tema Para el show Va Y el DJ No quería que le toque La consola Y este le dice Hay algo que está mal Y va y le mete la mano En la consola Le acomoda Dos o tres fichas El DJ indignado Como diciendo Que me viene a tocar La consola Este loco El chabón tocó Acomodó el sonido Él Y siguió tocando Sin saber Que tema venía Después de cada tema Y no se olvidó Ni una palabra De todo el show Y ahí dije Te dejo el camarín Te entrego a mi Hacelo Pará Vos sos una bestia Que no lo podía creer Amigo No lo podía creer Una leyenda Yo en ese momento Tendría que hacer seis temas Y vos me cambiabas El orden de un tema Me cagabas el show Claro Y yo le dio 60 de corrido Y le dijo Pon el que quiera Me lo sé todos Le dijo Bestia Y en ese momento Dije Pero te mereces el camarín Te mereces una fastia Es que eso Bueno Habla mucho En el documental De Cancerbero La mente Que tenía este chico Era diferente Era Un Einstein De la vida No solo de la música Era algo increíble Y se nota En las canciones Que no sé Creo que solo él Podría hacer eso Sí Sí No sé Quiero saber cuánta gente Estuvo en ese Sin nada Sin nada Nada Y él se sabía todo Todo Y tiene una cabeza De otro mundo Es que eso es Cancerbero Por eso lo amamos tanto Sí Y encima se arreglo El sonido Y el DJ reofendido Como no no El DJ se le paró de mano Entendió Como no no Todo arriba del escenario En el show Amigo El show Fui le dijo Ta 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 Movió tres perillas Y empezó a funcionar Todo perfecto Y yo dije No este loco Esta loco Y gracia Buena anécdota Que leyenda amigo Alta anécdota Buena anécdota Tremenda Cinco meses de eso Fue lo que La tragedia Mirá Uff Porque fue uno De los últimos shows Eso fue Mar del Plata No me acuerdo Si primero fue Hizo Ramos Mejía Mar del Plata O Mar del Plata Ramos Mejía Pero fue El misio llegó con él Yo en Ramos Mejía No estuve en el show Yo estuve de soporte En Mar del Plata En el de Ramos No estuve Creo que fue en Ramos Mejía Si no me equivoco La fecha que hizo en Buenos Aires Pero lo pudiste saludar Todo después Lo conociste No, no, no No, no No nunca habís A mí me dijeron Vos tenés que se dejar El camarín Porque al can No le gusta compartir El camarín Y a mí me mandaron ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que Navy Road? Sí, la salida de emergencia No, no, no Viste que había Que estaba la barra Sí Había como un piso alto Así Y después venía un piso bajo Y ahí atrás Que ibas para el fondo Bueno Nosotros estábamos en el VIP De abajo Viendo el show Ahí medio de costado ¿Entendés? Con la gente que había pagado El VIP ¿Me quedé todo el evento ahí? Increíble ¿No vimos, Deto? Ah, San Justo No, Ramos Mejía Fue en San Justo Eso Eh Sé Estoy comiendo Entonces es complicado Hablar así Sí Ahí está Sé Que están los videos De ese show Qué lindo Entonces Comentenlos Es más Si quieren ponernos el link Tac Vos querés todo fácil, eh Y yo soy un tipo muy cómodo Pero sé que a la gente Le gusta hacer esas cosas Por nosotros Comenten Tac Link Y el martes reaccionamos Al show De Can Cerbero En Mar del Plata ¿Qué da? El misio sí, ¿no? Creo que el misio Tiene más anécdotas Con el Can Porque lo conoció un poco más O por lo menos estuvo más Quiero videos de anécdotas De Can Cerbero Eh Es que sí Te quedás con ganas Viste la entrevista Que hicieron De Can Cerbero Todo el documental que hicieron Es todo de anécdotas De gente que lo conoció Y todo Amo Y es espectacular Conocerlo más a fondo Por supuesto Es que hay que conocer A la persona detrás del personaje De Can Cerbero Está buenísimo De Tayrón Exactamente De Tayrón González Chamo Comentame también Si habías visto esta anécdota O la viste por primera vez Con nosotros Es interesante ¿Sabías? La conocía Sí Bueno Y si tienen anécdotas Ustedes también comenten Que siempre nos gusta leerlos Comenten Le dejamos un montón de cosas Por comentar Así que el que no comenta ¿Sabes qué pasa con vos? Lo tengo ahí cruzado Cruzado Nos vemos en el próximo video Chau Chau Gracias por estar Chau 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 Chau